Es un mejoramiento de infraestructura, una urbanización de un barrio de Florencia de Varela, por supuesto, en el cual estaremos realizando en la primera etapa estabilizados, veredas, un puente peatonal y una mejora en la iluminación. Y en esta segunda instancia, en esta etapa 2 de ese convenio, lo que firmó hoy Julio es un playón deportivo. Un playón de 2.655.000 pesos de costo, de valor, y que esto viene a complementar las secciones antes mencionadas. Esto es muy importante para la urbanización del barrio y para la calidad de vida de los vecinos, ¿no es cierto? Por supuesto, es un aporte más que valorado por Julio, de que desde la subsecretaría provincial se atiendan aquellas necesidades que tenemos en el distrito, con tantos barrios que tenemos en donde podemos implementar infraestructura, urbanización, es más que bienvenido este tipo de emprendimientos y sería una operatoria a replicar a futuro, si Dios quiere, y si los fondos así lo permiten. Gracias. Gracias.